Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Este es un video un poco atípico para un viernes, respondiendo comentarios, lo suelo subir los lunes, pero esta semana estuve con unos problemas técnicos, no tuve la computadora la mayor parte de la semana, así que bueno, vamos con un respondiendo comentario. Me dicen en el post de Amelia Gerhardt que habrían encontrado el aeroplano, yo nunca había escuchado que tenía un copiloto, sí, y no cualquier copiloto. Fred Nunan era una persona prestigiosa, respetada en la aviación, fue el que estableció la primera ruta comercial, creo que entre California y Pekín. La fama es injusta, la fama es puro cuento, dice el tango. Me dicen qué tan seguro es que lo hayan encontrado, depende. La imagen no es fake, pero es una imagen de sonar, nada más. El sonar te dice la forma de un objeto, pero no te dice de qué está hecho, no te dice si es roca, metal, dos ballenas que leyeron al Kama Sutra, hasta que no baja un submarino y vea, saque fotos, no sabemos qué es eso. También puede haber un cierto efecto de pareidolia en esto, porque si te muestran esta imagen y te dicen, mirá, encontramos el avión. Ah, sí, es verdad, es claramente un avión. Pero si uno ve lo que es la imagen realmente, sí, tiene cierto aire de familia con un aeroplano, pero hay que ponerle un poco de ganas también. Hay que ver, no es un fraude esto, pero bueno, tampoco es seguro. Me dicen, lo interesante de todo esto era el misterio, las hipótesis. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando alguien le mete aliens a un tema es porque el tema real no le importa. Por eso los turistas que no saben un carajo de historia, no saben qué carajo, quién hizo los sitios arqueológicos que están visitando, cuándo ni por qué, bueno, vamos a meterle aliens. Es propio de alguien que no le importa lo real y yo creo que la historia real de los pioneros de la aviación es fascinante. Personas que jugaban la vida en cada vuelo, yo creo que es fascinante la historia real. No, no creo que haga falta meterle espías japoneses, aliens, tribus de caníbales para volverla más interesante la historia real. No, no estoy de acuerdo. Me preguntan si encontraron este avión que es más chiquito y más viejo, ¿por qué no pueden encontrar el de Indonesia, el de Malasia, creo? No, porque en más grande se estrelló hace menos, pero no tenemos la menor idea de dónde está. Lo estrelló un loco en alguna parte del Pacífico, del Índico, no me acuerdo. Por ahí ni se sabe si del Pacífico o del Índico. Este avión más o menos se tiene una idea de dónde está. Donde, que lo hayan encontrado, supongamos que sea verdad, que lo hayan encontrado a unos 150 kilómetros de donde debía aterrizar, tiene lógica. Eran pilotos, eran un piloto y un navegante experto, sabían lo que estaban, no podían estar tan perdidos. El de Malasia, Erla, no tenemos la menor idea de dónde quedó. Me preguntan qué piensas sobre el triunfo de Bukele en la reelección con el 85% de los votos, creo, en El Salvador. El Salvador, creo que puede convertirse en una dictadura, El Salvador. Eso no es donde gobierna gente que no votó nadie, precisamente. Una dictadura no es donde gobierna la gente que no votó nadie. Ejemplo, Cuba, Venezuela, China, todos esos países que aman los defensores de los derechos humanos. Donde no ocurre nunca ninguna violación a los derechos humanos que le preocupe. ¿No es eso una dictadura? Creo que por ahí tengo que revisar mi definición. Me preguntan de modo más serio qué pienso de la reelección de Bukele. Pega, a mí no me gusta la reelección en sí. No me gusta la institución de la reelección. Mínimo tendría que haber un mandato en el medio. Y no sé, pero mínimo tendría que haber un mandato en el medio. Antes de que una persona pueda ejercer por lo menos un cargo de la importancia de un presidente. Un gobierno tiene su mayor energía, su mayor fuerza política en los primeros 100 días de gobierno. Y por eso hace todo lo importante en los primeros 100 días de gobierno. A partir de ahí, el presidente, su gabinete, se limitan a tratar de no cagarla demasiado para que no lo saquen a patada en el culo. Y entregarle el poder al que venga después. Y la reelección lo único que hace es estirar, no te da otros 100 días. Lo único que hace es estirar ese periodo de inercia, de vegetación política, otros 4, 5, 6 años. En el mejor de los casos. Puede ir peor la reelección que eso. Pero en el mejor de los casos lo que hace es extender ese periodo muerto, ese periodo inerte, otros 4 o 6 años. No me gusta la institución de la reelección. Y menos en el tipo de político que es Bukele. Los ingleses tienen un término, lo llaman pilotos de tormenta, a ese tipo de políticos. Son la gente que querés con mucho poder cuando las papas queman. Pero una vez que la cuestión se calmó, que estás en una situación más estable, más normal, sácatelos de encima lo antes posible. Ese tipo de político precisamente no me gusta que estén demasiado tiempo en el poder. Con esto no estoy diciendo que los salvadoreños no deberían haber votado a Bukele. Quizás seguía siendo la mejor opción. Pero no creo que sea todo beneficio. Me preguntan, ¿cómo podemos tener un pensamiento crítico más sofisticado sin tener una excesiva confianza en nuestro propio juicio? Es que yo creo que estas dos cosas van juntas. Aunque suene paradójico. Cuanto uno razona mejor, menos confianza tiene en su razonamiento. Porque precisamente lo que aprende uno, cuando uno va aprendiendo cómo se piensa de modo correcto, lo que va aprendiendo es a criticar sus métodos de inferencia, a ser consciente de sus sesgos, de sus prejuicios. Aprende las falacias, lo fácil que es caer en falacias lógicas. Entonces cada vez se vuelve más desconfiado de su propio juicio y del juicio de los demás. Es el que nunca se paró a pensar en estas cosas. El que tiene una confianza absoluta. El que te dice, bueno, yo vi una foto de la Tierra desde el espacio, así que voy a hacer un video refutando a los tontos terraplanistas, porque yo sé que la Tierra es esférica y yo soy muy intelectual, muy inteligente. Y cuando le señalás los errores groseros que está cometiendo, te dice, vos debes ser un terraplanista porque estás criticando mi video de refutando a terraplanistas tontos. Yo que soy muy inteligente. Precisamente esa gente razona tan mal porque no se critica, porque no revisa sus métodos. Cuando más revise sus métodos, va a razonar cada vez mejor y cada vez va a tener menos confianza en lo que dice. Así que no se preocupen por esto, por volverse demasiado confidente. No se haga problema por eso. Me dicen sobre el video que copié, el fragmento de un video del youtuber Moon, por cierto. Me preguntaron un par de dónde lo saqué. Moon, Luna en inglés, M-U-O-O-N. Me preguntan sobre esta cuestión de que todo el mundo termina consumiendo el equivalente de caramelos en internet, teniendo acceso a toda la comida del mundo. Me dice, deberíamos tener una pirámide alimentaria informativa, una pirámide alimentaria de la información que consumimos. Está interesante esta metáfora. Yo tengo algunas reglas que podrían considerarse pirámide alimentaria de la información. Lo que pasa es que nunca lo había pensado en estos términos. Por ejemplo, tengo reglas como por cada libro sobre un pensador, tengo que leer mínimo dos o tres de un pensador antes de leer un libro sobre. Nunca leo más de un tercio de libros que tengan menos de cien años. Tengo estas reglas. Sin embargo, nunca lo había pensado, que es verdad, se parecen a los grupos de alimentos. O sea, tenemos que consumir carne, vegetales, granos. Tiene sentido. No, no lo había pensado. Pero sí es una buena metáfora la pirámide alimentaria de la información. Para no terminar consumiendo el equivalente intelectual de caramelos todo el tiempo. Me preguntan, ¿de qué modo creo que podría mejorar la historiografía presente? Yo creo que se tiene que volver a la filosofía de que el trabajo del historiador es contar los hechos como ocurrieron realmente. Tratando de ser neutral, impersonal, ser consciente de sus sesgos personales, de sus sesgos culturales, ser consciente de su tendencia ideológica, tratar de hacer abstracción de todo eso y contar qué fue lo que pasó realmente. ¿Esto es humanamente posible de hacerlo de modo perfecto? ¿Ser un espejo transparente sin ninguna mancha de subjetividad que refleje los hechos tal cual como ocurrieron? No, no. Pero ese tiene que ser el ideal al que se aspire. Se tiene que abandonar esta mentalidad patética y ridícula de que, bueno, como no podemos estar totalmente libre de sesgos, de prejuicios, vamos a entregarnos por completos a nuestros sesgos, nuestros prejuicios, y nos vamos a inventar la historia como nos dé la gana, porque total es todo lo mismo. Excepto Aliens. O sea, por algún extraño motivo eso es lo único que no vale. Te podés inventar el pasado como quieras, pero las pirámides no la pueden haber hecho Aliens. Por algún extraño motivo eso no vale. En todo lo demás, bueno, como total, la objetividad es un prejuicio eurocéntrico, colonialista, supremacista blanca, bueno, vamos a inventarnos el pasado como nos dé la gana. Esa mentalidad ridícula, los resultados son patéticos, tiene que ser abandonada, se tiene que volver a la filosofía de que el trabajo del historiador es contar qué fue lo que pasó realmente. Me preguntan, si yo voy a ser del paraguayo del cuento Si hubiera cinco hombres justos, ¿me voy a poner en pedo para el papel? Efectivamente, me voy a emborrachar para ser de ese papel, y si hago de Nerón voy a prender fuego Roma. También, porque, ¿cómo vas a ser de Nerón sin prender fuego Roma? Bueno, existe algo que se llama actuar, por cierto, no sé si escucho hablar del término. Sariel me dice acerca de Ellos viven, que no es verdad que el hecho de que exista esa película demuestra que el mundo no está gobernado por extraterrestres, porque si el mundo está gobernado por extraterrestres disfrazados de humanos, llamarían la atención prohibiendo esa película. Entonces, dejan que la película se filme para que todo el mundo diga, ah, bueno, esto es algo que pasa en una película, no es lo que está pasando en la realidad. Acá tenemos una que puede ver, vayan a buscarla. Sí, sí, es una idea ingeniosa, no lo había pensado esto. Me preguntan también, ¿qué pienso de la interpretación de esa película que dice que los extraterrestres son los judíos? No me convence. Para empezar, Carpenter la ha rechazado explícitamente esta interpretación con un notorio desprecio y entiendo por qué, porque es una lectura que empobrece la fábula, empobrece la alegoría, no la mejora. Es el tipo de teoría de... Es el tipo de teoría de fan que te tira abajo una historia, no la mejora, no le agrega un plus interesante. De hecho, la destruye. ¿De qué trata ellos viven? Saquemos el único elemento fantástico que son los extraterrestres. ¿De qué trata realmente? Pues toda la película es totalmente realista. ¿De qué trata realmente ellos viven? La fábula te está diciendo que cosas que los medios de comunicación, la escuela, los discursos de los políticos te presentan como problemas que hay que solucionar, como síntomas de crisis, como algo que salió mal, es en realidad el modo normal en que funcionan las cosas. Por ejemplo, para una economía de mercado que haya cierta cantidad de trabajadores golondrinas es algo útil porque te sirve para completar los huecos con los vaivenes de las temporadas, como el, qué sé yo, el negocio que trabaja más en brano, un negocio que trabaja más en invierno, con los vaivenes de la temporada te quedan huecos en el mercado laboral que se llena mucho más fácil habiendo un cierto porcentaje de trabajadores golondrinas que, como yo, nada, que si tenés que contratar gente, bueno, vamos a tener que traerlo de algún lado, vamos a tener que, vamos a tener que construir casas, es mucho más complicado si no. Ahora, si vos sos un trabajador golondrina, como yo, nada, conviene que creas que lo que está pasando es anormal, conviene que creas que hay una crisis, que hay un, estamos en una recesión, hay una crisis de empleo, el hecho de que no pudiste terminar la escuela es un síntoma de crisis, algo salió mal, estás así por culpa de la corrupción, de la incompetencia de los políticos, entonces un día viene y alguien te explica, mirá, no, que haya gente como vos es lo normal, es, así funciona el sistema, está diseñado, el sistema está diseñado para que haya un cierto porcentaje de trabajadores golondrina, y esto supongo que cuando te enterás por primera vez te debe cabrear bastante, si lo convertimos en, bueno, en realidad todos los problemas del mundo se deben a que hay un malvado grupo demográfico que tiene la culpa de todo y si exterminamos a ese grupo demográfico que tiene la culpa de todo, todos los problemas se van a solucionar, todos vamos a ser felices para siempre y vamos a cantar kumbaya tomados de la mano en la calle, de hecho, suena algo que difundirían los extraterrestres en la televisión, en la radio, suena algo que difundirían los extraterrestres en ese universo, me parece que la tira abajo esa teoría de FAM. ¿Me puedo extender respecto de que la igualdad no es algo bueno? En realidad no hay mucho, lo dije la semana pasada. Si algo es, por su misma naturaleza, es incompatible con el bien, necesariamente es un mal. Necesariamente. No circunstancialmente, bueno, es así en la realidad. Si algo es esencialmente incompatible con el bien, necesariamente es un mal. La justicia es un bien, la igualdad es esencialmente incompatible con la justicia. Por lo tanto, la igualdad es un mal y no puede ser otra cosa que un mal, la igualdad. Supongamos, vamos a poner un ejemplo imaginario de esto. Vamos a poner, en una ciudad viven personas que usan sombreros redondos azules, y gente que usa sombreros triangulares verdes. Y ocurrieron diez crímenes, diez asesinatos. Bueno, vamos a tener una justicia igualitaria, vamos a tener una, porque en esta ciudad creemos en la igualdad, vamos a tener un sistema penal igualitario. Si ocurrieron diez crímenes, hay que encarcelar a cinco personas con sombreros redondos azules y cinco personas con sombreros triangulares verdes. Pregunta, ¿qué pasa si seis de los crímenes lo cometieron personas con sombreros triangulares verdes? ¿Qué pasa si los diez crímenes, los diez asesinatos fueron cometidos por personas con sombreros triangulares verdes? Tenés que dejar, necesariamente, tenés que dejar mínimo, salvo que por pura casualidad ya han sido cinco y cinco, tenés que dejar, si vas a meter preso a cinco personas de sombrero azul y cinco personas de sombrero verde, si no fue el caso, si fueron seis y cuatro los asesinatos, necesariamente vas a tener que meter preso a un inocente y vas a tener que dejar libre, vas a tener que dejar impune un crimen. Necesariamente. La igualdad es esencialmente incompatible con la justicia. Por lo tanto, la igualdad es necesariamente un mal y no puede ser otra cosa que un mal. Me dicen, ¿Marc no tiene un punto al hablar de que hay privilegiados y oprimidos? No. Porque usted por ahí está pensando que un pelotudo como Hunter Biden, a pesar de ser un completo loser, un absoluto pelotudo, puede hacer las cosas que hace, puede tener el estilo de vida que tiene porque es el hijo de Biden. Y hay gente que nace en un campamento esclavista, en un campamento minero esclavista dedicado a juntar diamantes en África, esa persona no tiene ninguna chance en la vida porque nació ahí. Usted quizá está pensando en esto. No es a eso a lo que se refiere el discurso marxista con privilegiados y oprimidos. Los privilegiados a los que se refiere el discurso marxista son grupos con características intrínsecas, hereditarias, que tienen conciencia de clase, o sea, tienen un egoísmo colectivo, son absolutamente, son como los extraterrestres de ellos viven, son absolutamente, absolutamente, mantienen toda una farsa de instituciones públicas, son absolutamente egoístas en su grupo y dentro de su grupo tienen un altruismo propio de santos. Esto es una completa locura, esto es una completa locura y no puede llevar a otra cosa que a los peores disparates políticos, judiciales y económicos. Así que no, no tienen un punto. Le puede parecer que tienen un punto si usted no ha entendido lo que están diciendo realmente y el discurso está cuidadosamente pensado para que uno no entienda lo que están diciendo realmente. Me preguntan, ¿mi ley no fue verdadero liberalismo? Satirizando este pretexto típico de los marxistas con, no, eso no fue verdadero socialismo. No, mi ley es verdadero socialismo. Mi ley tiene el apoyo de todos los referentes del liberalismo. Está aplicando las políticas, está aplicando como presidente las políticas que había descrito en la plataforma electoral de 2021 de su partido y sus adeptos que decían hipócritamente que eso no era la verdadera, la verdadera plataforma de mi ley. No, eso no lo escribió él. En 2021 mi ley era un nene chiquitito, no sabía lo que firmaba. Estás desinformando. Ahora que está aplicando lo que decían en 2021 que iba a ser, lo están aplaudiendo como focas. Mi ley representa el liberalismo y por eso y por otras cosas estoy revisando mi visión sobre esa ideología, sobre ese movimiento político. Yo siempre había pensado que de los tres grandes hijos de la ilustración, el marxismo, el fascismo y el liberalismo, yo siempre había pensado que el liberalismo era el único que no había nacido visiblemente retardado y pensaba que bueno, la verdad que los principios me parecen bastante disparatados de esta ideología, pero bueno, estamos en el mismo barco. Estoy cambiando de forma de pensar en eso. En los últimos meses estoy cambiando de raíz mi visión, la visión que tenía sobre el liberalismo. Creo que el liberalismo es un movimiento político radicalmente hostil a la libertad y esencialmente incompatible, tan esencialmente incompatible con la dignidad humana más básica como lo es el marxismo. Repito esto, es un movimiento político tan radicalmente hostil a la libertad y tan incompatible con la dignidad humana más básica como el marxismo. No termino de entender bien por qué, pero la práctica es esta. Es un movimiento político tan nefasto como el marxismo. Me pregunta qué pienso de algunos nacionalistas argentinos que están reivindicando a Seine-Eldin por culpa de Milley. Ajá. Y después de Seine-Eldin qué van a hacer? Van a reivindicar a la peste negra? O sea, Milley llegó a la presidencia porque no, si no apoyás a Milley sos un zurdito y ahora si no apoyás a Seine-Eldin entonces estás de parte de Milley y después si no te gusta la peste negra estás de parte de Seine-Eldin. ¿Por qué te oponés a la peste negra? Yo prefiero la peste negra que a Seine-Eldin. ¿Por qué te oponés a la peste negra? ¿Qué estás a favor de Seine-Eldin vos? Así hasta que la gente entienda que se puede rechazar una calamidad sin defender otra o más probable porque esto requeriría tener un cerebro darse cuenta de algo más probable hasta que el país quede desierto. Esta es la que veo más probable. Me preguntan si chocaran los planetas si chocaran dos planetas ¿qué nos mataría primero? ¿El choque o la mezcla de las atmósferas? Esto está interesante la mezcla de las atmósferas no creo que fuera un asunto porque se produciría más bien a miles de kilómetros de altura visto desde la Tierra. Se me ocurre que los efectos de marea serían brutales. Esto sería un asunto. ¿Sabes que yo escribí un cuento donde donde se termina el mundo porque la Tierra choca contra un planeta nano pero es un objeto Kuiper de 100 kilómetros de diámetro en el cuento y todo esto no venía al caso así que no me puse a investigar. Pero sería interesante para empezar un objeto digamos del tamaño de Neptuno a la distancia de la Luna tendría unas fuerzas el efecto de marea sería brutal. Tendríamos para empezar mareas de mareas descomunales que verdaderos tsunamis y el mismo efecto de marea se aplicaría a la atmósfera. Se me ocurre que la atmósfera se haría como una pelota de rugby donde se tendría una densidad enorme en el eje que apunta al planeta que viene a chocar con la tierra y quedaría al revés quedaría chatita o desaparecería por completo y la gente moriría asfixiada en los otros dos en los otros dos lados en el eje perpendicular si no es tanto como para morir asfixiado por lo menos habría un calor un calor brutal en un eje y un frío polar en el otro y cuando el planeta estaría más cerca hay que ver si el efecto de marea no provocaría terremotos también esto sería interesante preguntarle a alguien que sepa del tema alguien que alguien que sepa de física si si quiere responder en la caja de comentario bienvenido esto es lo que se me ocurre por sentido común en mi cuento repito es un es una bola de hielo de 100 kilómetros de diámetro nada de esto era relevante si la información astronómica que se dice en ese cuento es correcta pero nada de esto venía al cuento así que nada de esto era relevante los efectos de marea de un objeto de 100 kilómetros de diámetro es totalmente despreciable así que no investigué nada de esto pero está interesante para alguien que sepa del tema esto ha sido todo por hoy nos estamos viendo hasta la próxima